Música Música ¿Por qué he portado una arma de fuego? ¿Por qué he portado una arma de fuego? Por la cara Señores por favor un poco de respeto vamos a pasar ¿Puedes escuchar? Hacerme la campaña por favor por favor por favor Señores por favor respeto un poquito por favor Música 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 Música